La Dora Lucía Jaramillo. Buenos días con todas las autoridades y a todos los asambleístas presentes y a todos los ecuatorianos que nos ven a través de los diferentes medios de comunicación. Es importante resaltar que esta Asamblea Nacional debe aplazar el acelerador en todos los sentidos. No solo estamos hablando de temas de seguridad, sino también en temas económicos. Y es por eso que nos urge tratar este tipo de temas como el Tratado de Libre Comercio con China, que va a tener un impacto económico de más de 900 millones de dólares. Pero voy a empezar aclarando ciertos puntos. ¿Quién diría que tenemos que empezar por lo malo y no por lo bueno? Es importante detallar lo siguiente. Este Tratado de Libre Comercio no afecta la soberanía alimentaria. Recordemos que China no es un exportador de alimentos. Más bien es un importador importante de alimentos lo que otorgaría oportunidades para el sector agrícola, a las comunidades indígenas, productoras de alimentos, que podrían tener, escuchen bien, podrían tener la opción de exportar sus productos a este mercado importante. En el tema de semillas transgénicas es falso. La Constitución prohíble la importación de este tipo de productos. Y la Corte Constitucional ha analizado el acuerdo, por lo cual dictaminó a favor, si no hubiera dictaminado en contra. Y no encontró ningún aspecto inconstitucional, por lo que la prohibición de este tipo de productos de ecuatorianos puede aplicarlo sin ningún problema. Aclarando estos puntos críticos, cabe mencionar que todo acuerdo comercial bien negociado es una puerta al desarrollo. Y este Tratado de Libre Comercio con China abre las puertas al mayor mercado del planeta con 1.400 millones de consumidores. Además que recordemos que la República Popular de China, como nuestro segundo socio comercial más importante, se ha convertido en un pilar fundamental en nuestro camino hacia la prosperidad. Como ya lo dijo mi compañero Jonathan Parra, y lo ratifico, este acuerdo comercial es esencial para el desarrollo de los ecuatorianos. Además que se centra en la reducción y eliminación de aranceles, en productos a estrellas del Ecuador, como por ejemplo el camarón, el cacao, las rosas, el café. Pero no solo abre las puertas a los productos tradicionales, como los que acabo de mencionar, sino también a los productos no tradicionales, como la pitahaya, como la guayusa proveniente del oriente ecuatoriano, como el mango y la piña, productos que son bien apetecidos hoy en el país asiático. Este tratado también protege a nuestras industrias locales. Se han negociado cuidadosamente exclusiones y largos plazos de grabación para productos sensibles, equilibrando de esta manera los intereses comerciales como el desarrollo nacional. Se habla de 826 productos chinos que se han excluido principalmente del sector de manufactura, como por ejemplo los textiles, como por ejemplo el calzado, como por ejemplo la cerámica, entre otros productos que abarcan estos 826 productos chinos. El tratado de libre comercio entre Ecuador y China es una medida estratégica y vital para nuestro futuro económico. Es una oportunidad inigualable para mejorar nuestra balanza comercial y generar empleo. Estoy convencida de que una vez implementado este tratado, trará beneficios tangibles y significativos para nuestro país y para su gente. Por lo tanto, asambleístas, les insto a apoyar este acuerdo comercial consciente de su importancia para el progreso y bienestar del Ecuador. Este tratado refleja nuestra capacidad para forjar nuestro propio camino en la economía global y representar a sí mismo un mejor futuro para las generaciones. Es importante y es momento de pensar en la reactivación económica de los ecuatorianos. Este tratado va a tener un impacto importante, como ya lo mencioné, pero hay que recordarlo, de 900 millones de dólares. Hoy el Ecuador no puede esperar más. No solo necesitamos traer soluciones a los problemas de inseguridad, sino también a los problemas del desempleo que tanto les afecta a las familias ecuatorianas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.